Señores, y continuamos con más información y es que cierra motel de Teteo en Santiago. Y es que las autoridades, las policías y el Ministerio Público cerraron temporalmente los hoteles en el que 369 personas, muchas de ellas menores, fueron apresadas la madrugada del domingo, luego que participaban en una fiesta clandestina que perturbaba la tranquilidad de los vecinos. El vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, Coronel Juan Guzmán Badía, dijo que los detenidos quedaron en libertad luego de que pagaron las multas aplicadas por la justicia, cuyos montos no fueron revelados. En cuanto a los menores arrestados, según una fuente del Ministerio Público en Santiago, sus padres pagaron las multas. No obstante, sus progenitores también tienen que participar al menos en una charla de orientación familiar porque las autoridades dicen que no conciben que a las dos de la madrugada del lunes menores de edad de uno y otro sexo estén compartiendo en una actividad festiva celebrada en un lugar destinado a encuentros íntimos. ¡Buey! ¡Buey! Pero mira que... Pero ve... Eso está lleno, está lleno. Tú me viste a mí, dice una, y tú me viste. Yo creo que ese del video... Tú me viste. Sí, sale una, uno... Sí, mira, 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 mira... No sé, parece una maniática. Muchos muchachos en ese teteo, en esa cabaña. No lo vuelven a hacer, yo creo, ya para allá. Es que ellos no están acostumbrados, yo creo. No están acostumbrados. Yo creo que hay talusión y acona, y me parece, los dos coroneles que estaban aquí se dieron a querer mucho, la ciudadanía, y estaban con Alberto Ten, me parece eso en Santiago, y fue una bomba que tiran ahí también. Mira, mira cómo va eso. No, no, señores, esto hay que hacer algo. Pero eso también es un llamado, de que ahí hay un general, parece que tiene pantalones, que está trabajando. Porque aquí los barrios viven en el teteo todo el tiempo, y en la cabaña, y no se ve eso. Uno que estaba aquí era él, ¿eh? Ese es el general. Alberto Ten, Alberto Ten. Alberto Ten, mire el mujer trabaja en Santiago. Hay que tomar ejemplo. Se lo llevan a todos. Se lo llevan a todos, se lo mueven a todos, los papás pagaron la multa, y los que no la paguen, los que nos quedaron ahí, hasta que paguen. O sea, que lo que no pagan la multa, si tienen que quedar ahí. Ahí sí lo trabajo, hoy lo trabajo. Se broma, hay que ir a su goza, que atendan a la consecuencia. Bueno, está fea la situación, ¿eh? Y eso es un dinerito. ¿5 mil? ¿5 mil la multa? Es que a la persona, ellos no le pagan a multa. Es cárcel. ¿Por la pandemia? En el 2020 al inicio. Y no se para. O sea, quiere decir que esa medida no va a parar el teteo. No. Lamentablemente no. Desde que el virus estaba en China, ya la multa estaba puesta aquí. Y no se ha parado hasta la fecha. Realmente, es así. Sí. Las cabañas deben multar a los dueños de hoteles. Son ellos que dan el paso. Dele hay que empezar. Del negocio, edificación. Los dueños de piscina. Claro, de piscina. Aquí le meten 300 mil pesos y dueños de una cabaña no entra más de dos gente. Lo piensa. Claro. No, no, 4. Déjame ver. Yo no lo piensa. Lo piensa de una cabaña. Ya, papá. De alguna manera debemos modificar. De alguna manera debemos modificar este país. No, que deben de ser deben de. Si eso pasó, cerrar la cabaña. O sea, también cerrarla por un equitiempo. Tres meses cerrar la cabaña. Por eso. Ahí pierde el negocio. Es una buena multa también. Tres meses cerrar la cabaña.